El escudo del Capitán América ahora lo porta a alguno de estos tres personajes que les mencionaré a continuación. La película Falcon and the Winter Soldier está por estrenarse en plataformas de Disney Plus. Ya están dando los últimos retoques para poder ver esta serie. Pues bueno amigos, entre muchas cosas filtradas, tanto tomas de USA Gen, también los adelantos que se mostraron en el Super Bowl, ahora han mostrado una imagen que nos muestra lo que podría ser la imagen del nuevo Capitán América aceptado por el público en general. Pues bueno amigos, tal y como lo recuerdas en la película The Avengers Endgame, Tuvimos la fortuna de ver a un Capitán América viejo después de haber realizado su vida con el paso de los años. En ese momento se encuentra frente a un lago y le entrega el escudo que ha portado todos estos años y lo ha utilizado en muchas batallas. Se lo ha entregado a Sam Wilson Falcon. Pues bueno, todos esperábamos más que nada que se lo entregara a su mejor amigo Bucky porque el Capitán América siempre estuvo ahí para él. Pero esto es un caso muy extraño, ya que no esperábamos a que el Capitán América le entregara el escudo a Falcon. Pues bueno amigos, en la serie de Falcon and the Winter Soldier, hasta el propio icono nos muestra que será una serie que alguno de estos dos personajes va a portar el escudo del Capitán América. Aún no sabemos cómo se desarrolla en sí este papel, ya que hay imágenes filtradas que hemos estado viendo por internet. Hemos visto que un personaje que muchos no conocían, y si lo quieres conocer te dejo un enlace en la descripción de este video, lleva por nombre US Agent. Pues bueno amigos, esta es la nueva imagen del Capitán América proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos y es la imagen que ha sido aprobada por parte del público para que este personaje porte el nuevo escudo del Capitán América. Muy bien amigos, en pantalla te estoy mostrando lo que es como un póster que han tomado esta foto en el set de producción de la serie Falcon and the Winter Soldier y vemos lo que es a US Agent con un título sobresaliente que dice Cap is back. El Capitán América está de regreso. Pero arriba podemos ver un nombre que dice John Walker. A lo cual esta persona es la que va a portar el nuevo traje del Capitán América junto con su escudo. Pero lo que sí causa mucha controversia y muchos cuestionamientos es entonces cómo es que Sam Wilson dona este escudo al gobierno de los Estados Unidos o si el gobierno de los Estados Unidos pide el escudo a Sam Wilson que es de su propiedad o solamente si es algún fanático con un traje del Capitán América para hacerse promoción y entre otro tipo de cosas. Una figura más como comercial por así decir. Aún no sabemos si este personaje va a ser el principal o va a ser solo un compañero. Ya sabemos que este personaje ha tenido confrontamientos junto a Sam Wilson y bueno no han sido encuentros que terminen muy bien. Pues bueno, si te gustó este video regálame un gran bate pulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. Suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wiltur. Hasta la próxima. Chau.